¡Suscríbete! 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 Siéntela allá Mijente, chicos Siéntela allá Ahora sí ¡Ahhh! Fila Funky Reggae Music Dice Fila Funky Fila Funky Reggae Music ¡Ah! 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 Repeat ¿Cómo dice? ¡Esta de ataque! ¡Es Easy! ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que dice Chitano? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por ahí va? ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que dice? ¡Ah! 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 ¡Con todo el power! ¡Ah! Fila Funky Reggae ¡Muchas gracias, familia! ¡Muchas gracias, familia! ¿Estás listado? ¿Estás listo? ¡Muchas gracias a todos! Sáquenlos a un sistema y suban los papeles Mato todos los inmigrantes Es hora que dejen de esclavizarse Para liberarse Para liberarse Para liberarse Esto es un llamado para que se levante ¡Estamos listos para Gimpa! Voy a secuestrar el micrófono pa' que empiece ya la historia Llego en mi memoria Cuanto chiste niño ya en mi clase alaban todos de su gloria Su majestad Cristóbal Olovo es un culero Amé de Malagüero Vino a hacerse rinpa constantemente Todo lo nuestro No más Queremos paso Entonces decimos Esto es un llamado para que se levante Sáquenlos a un sistema y suban los papeles Esclavizarse Para liberarse A ver dice así Para liberarse Chicago Para liberarse Para liberarse Para liberarse Para liberarse Esclavizarse Esclavizarse Para liberarse La esclavizarse Para liberarse Esclavizarse Con todos mis guerreros voy a combatir por siempre Por un mundo sin artistas Econoanalistas Bastistas Matando siempre a todos los artistas Saya, cantando, pasando Saya, saya, vaya que no va Hola, dice así Vinícese Desde la agenda de tuve a SAC Humanos hermanos se matan entre C No puedo entender con esto si ya sé No No puedo seguir ayudando como una mami Y al final para la destrozada Dígame nada Dímela ahora Dímela cuando vamos a reaccionar Cuando dice Hace falta Dejar la ciudad Hace falta Volver a la ciudad Hace falta Dejar la ciudad Hace falta Volver a la ciudad Aquí, pensé Imposible Hace falta Hace falta A desconectarlo de este sistema A desconectarlo de este sistema Oye lo que dice Chicago Hace falta dejar la ciudad Hace falta volver a la sierra Hace falta dejar la ciudad Hace falta volver a la sierra ¡Vámonos para sal! ¡Vámonos para sal! ¡Vámonos para sal! ¡Otra, otra, 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 otra! 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 Gracias por ver el video.